La cachama la podemos preparar de diferentes formas, frita como la tenemos acá, al vapor, a la plancha, a la viuda como nos explicó nuestro amigo José. Bueno, y mientras yo pruebo esta rica cachama, vamos a conocer cuáles son los valores nutricionales que nos aportan. Por cada 100 gramos de porción comestible de cachama contiene Calorías, 64 Proteínas, 14,2 gramos Grasa, 0,4 gramos Calcio, 140 miligramos Fósforo, 151 miligramos Hierro, 1,2 miligramos